Consigue gratis en Roblox, estas 4 camisetas oficiales de distintos clubes de fútbol. Tienes la del Manchester City, Borussia Dortmund, Marsella, y el Milan. Ingresa al juego de Puma y la tierra de los juegos para conseguir estos jerseys. Haré clic en misiones para saber que hay que hacer. En resumen, jugar fútbol rush. Gana, y mete goles. Para jugar, haga clic en el botón de unirse al juego que te aparecerá. O simplemente cliquea el menú de juegos, y teletransportate al minijuego. Para poder jugar, te meterás en la pelota de fútbol que vendrá rodando. Luego, espera a que la cuenta regresiva llegue a cero, para ser teletransportado. En pantalla se muestran las teclas que podrás usar. Es hora de jugar fútbol. Si metes un gol al equipo contrario, recibirás una de las camisetas y el emblema correspondiente. La próxima la recibirás cuando metas 3 goles. Te recomiendo que juegues en un servidor privado VIP, que es gratis. Así juegas solo, y con nadie más. Se te hará más fácil meter goles y ganar. Listo, segunda camiseta recibida. Dejaré de jugar ya que es obvio que ya gané este partido. Listo, emblema y otra camiseta recibida, por haber ganado mi primer partido. Para obtener la cuarta y última camiseta tendré que ganar 3 partidos. Es decir, me faltan 2 victorias. O no, perdí en mi tercera partida. Pero el juego me lo contó como si hubiera ganado, posible bug detectado. Recibí el emblema y la camiseta por ganar, guiño guiño, 3 partidos de fútbol. Listo, váyanse a dar unos pelotazos.